El Mercadillo de Bollullos Par del Condado ha sido uno de los escenarios de la campaña del PSOE para las elecciones del Parlamento Europeo del próximo 25 de marzo. El continuo trasiego de Ciudadanos los lunes en este lugar ha marcado este acto donde se han repartido las octavillas con las 25 propuestas socialistas de una campaña que encabeza Elena Valenciano. Queremos ir informando a todos los bollolleros y las bollolleras de cuáles son nuestras propuestas que vamos a llevar al Parlamento Europeo y sobre todo es un momento importante para decirle a todos los ciudadanos que el Partido Socialista está por supuesto en contra de toda esta política de recorte y de pisarle el cuello a todos los ciudadanos de la clase media que se está llevando tanto a nivel europeo como a nivel nacional una política que solo favorece el poder de la banca, el poder de las multinacionales y que no tiene en cuenta a la clase media y al pueblo y eso es lo que queremos reivindicar. Por su parte la parlamentaria andaluza Antonia Amoro ha puesto de manifiesto la necesidad de construir una Europa que mira a los ciudadanos. Estamos intentando hacer una campaña muy apegada a la ciudadina, muy apegada a la calle con la idea de transmitirle la importancia que tienen estas elecciones europeas del 25 de mayo y para nosotros aparte de ser de una importancia estas elecciones además son una gran oportunidad y de ahí el modelo porque entendemos que Europa no puede seguir con una política totalmente de desigualdad y una política de recorte en contra de los ciudadanos y por tanto nosotros apostamos por una Europa social. Las decisiones que se toman en los organismos de gobierno europeos influyen directamente en los municipios y sus ciudadanos como los recortes en política agraria. Aquí en Bollullo que hay muchos agricultores, el recorte de más de 70.000 millones de euros que va a venir de la política agraria eso le va a afectar indudablemente a todos los agricultores y a toda la gente que tiene el campo aquí en Bollullo. Bollullo es un pueblo donde hay mucha fresa, donde hay mucha viña y sobre todo en la política agraria se le pegaría un hachazo enorme. La falta de empleo es uno de los principales problemas de los españoles, el empleo debe ser de calidad. Es importante el empleo y creo que por hoy estamos viendo un país donde cada vez hay más desempleados, donde se recortan los salarios, donde se recortan las condiciones de los trabajadores a costa de los más poderosos. Nosotros buscamos una Europa que mire al trabajador, que mire a las personas y que además sea una Europa que cree empleo, que sea capaz de generar empleo de calidad para todos y todas las trabajadoras. Unas elecciones que marcarán el futuro de los países del sur de Europa, los que están en el punto de mira de la Troika Alemania. Los ciudadanos deben ser conscientes de lo que nos jugamos el día 25 de mayo. Nos jugamos muchísimo, nos jugamos ese mantenimiento de derechos y libertades, nos jugamos muchas inversiones en nuestra provincia, nos jugamos que los agricultores y los ganaderos de Bollullo y de otras partes del condado tengan la suficiente capacidad de recabar fondos para seguir con una actividad que es generadora de empleo y riqueza, pero sin embargo, como digo, la derecha está recortando. Esta visita al mercadillo ha sido uno de los actos de campaña que se han realizado en la provincia. Ha habido otros en Cartaya, Almonte, El Almendro o Punta Andría.